El doctor Jorge Vázquez nos habló al respecto de la nueva disposición que tienen del Ministerio de Salud Pública para destinar a los médicos a los diferentes especialistas de los pacientes que le requiera. Existe una nueva modalidad que va a comenzar a regir a partir del 3 de octubre del presente año. Esa modalidad significa que todo paciente debe hacer uso de sus unidades de salud de acuerdo a donde viven, cuya finalidad es en donde el médico generalista lo va a valorar, lo va a tratar, pero si el caso lo requiere, de pronto ya una atención especializada, el médico generalista elaborará una hoja que se llama la hoja de referencia y contrarreferencia. Con esa hoja el paciente acudirá al departamento de estadística para que le den el respectivo turno a la especialidad que el médico generalista lo requiere. Así también indicó que el área de salud número 4 del Hospital San Vicente de Paúl se encuentra preparada para ejecutar las nuevas disposiciones. Es una apreciación que el Ministerio de Salud Pública en sus análisis lo tiene. Ellos tienen hecho ese estudio de que el especialista está mal utilizado, está haciendo medicina general. Por ejemplo, le cito esto, de cada 10 consultas que ve el médico pediatra, 8 son de medicina general y 2 apenas son de pediatría, quedándose a veces el verdadero paciente pediátrico que necesita atención especializada sin turno. Entonces eso se trata de evitar de que se canalice el respectivo turno como tal, para que sean utilizadas correctamente y de manera organizada las herramientas de salud. En la zona rural nosotros no tenemos problemas porque tenemos las unidades operativas como tal. En la zona urbano marginal tenemos tres subcentros como es Loma de Franco, Nuevos Horizontes y Tres Cerritos. Pero si se nos quedan la zona urbana céntrica, donde no tenemos casas de atención primaria. Por lo tanto, hasta que esa solución que sería a largo plazo se dé, quedarán seis médicos generalistas aquí en el hospital para brindar atención a esa población que no tiene unidades de salud. De la misma forma nos dio los detalles con respecto a la atención de emergencias y urgencias médicas. En el sistema de emergencias la modalidad va a ser la siguiente. La emergencia va a ser atendida por los médicos residentes, el cual atenderá lo que se llama las verdaderas emergencias y urgencias, o sea, heridos, accidentados, niños con temperaturas extremas mayor a 39 grados centígrados, deshidratados graves, partos expulsivos, etc. Entonces, si el médico residente tiene un paciente que le brinde la atención, pero no es una emergencia, el médico residente os dará la atención, jamás negará, pero le dará la medicación sólo para ese día, indicándole al paciente que debe acudir donde el médico generalista de su localidad para que sea atendido. Asimismo, si requiere de exámenes complementarios como radiografías, ecografías, exámenes de sangre y de orina en emergencia, el médico residente hará la respectiva orden, pero a los pacientes verdaderos de emergencia, en donde deberán ser ingresados a observación y llenar un formulario que se llama la 008. ¿Para qué? Porque eso va a ser el documento para las futuras auditorías.